... Inicia, pues, nada menos que con un diálogo con la señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, que efectivamente, pues, esto ocurre, esa conversación es previa a la que va a tener esta tarde con el primer ministro Pedro Caderiano, que efectivamente también está creando, pues, una situación, generando una nueva situación de diálogos, que es lo que en el fondo está interesando también, claro, a la opinión pública. Patricia, buenos días. Buenos días, Raúl, buenos días con todos. Bienvenida, señora Keiko Fujimori, un gusto tenerla con nosotros. Buenos días, Raúl, Patricia, Ricardo, Tachérico. Bienvenido. Bueno, lo primero es que ya, la verdad, se están volviendo caseritos todos los opositores y simpatizantes con el exigobierno, porque tienen cada rato diálogos, en fin. Pero en este caso, particularmente, pareciera que estamos en un tono distinto, por un lado, y también ante urgencias mayores, ¿no es cierto? Yo, por eso, voy a permitirme preguntarle dos cosas. Si está usted ya en campaña y, por lo tanto, todo lo que se diga y se hace, tiene un comportamiento electoralista, que es lo que dicen un poco los oficialistas, y, en segundo lugar, si confía en que esta vez el diálogo no sea solamente, pues, de gestos fotográficos y saludos al inicio y a la despedida, sino que, en efecto, se pueda encontrar un cierto nivel de entendimiento, de convergencia o de conveniente tranquilidad, que no parece ser lo que esté dominando el escenario. Bienvenida. Don Raúl, buenos días. Yo creo que para la campaña electoral todavía faltan varios meses. La campaña electoral de las elecciones generales empezarán en enero del próximo año. ¿Qué es lo que yo veo? Permíteme retroceder un poquito en el tiempo y empezando a hablar desde la censura. Las denuncias de reglaje hechos por la DINI son muy graves. En nuestro país, en el pasado, ya hemos tenido este tipo de hechos lamentables y por eso nosotros consideramos que esto no puede ni debe volver a ocurrir. Es por eso que Fuerza Popular ha actuado de manera responsable, pero también de una manera drástica. Los miembros del servicio de inteligencia de la DINI despachan directamente con el Presidente de la República. Entonces, cuando hubo estas denuncias, ¿qué opciones tenía la oposición? ¿Censurar al Presidente? No lo contempla la Constitución, ni tampoco es una intención de Fuerza Popular. Es por eso que frente a estos hechos y frente a la actitud de la Primera Ministra, que en ese entonces estaba advertida y prefirió mirar de costado, es que se decidió optar por la censura. Pero es una censura no a Ana Jara, sino fue una censura y una medida tomada contra el gobierno del señor Ollantumala. Con referencia a los diálogos. Esa es una distinción un poco complicada, ¿no es cierto? Porque también eso no se ha entendido mucho. Es decir, la señora Ana Jara está rodeada de virtudes, pero igual queda castigada. Entonces eso, la verdad que no sé hasta qué punto, por eso yo le preguntaría. ¿El diálogo que sustituyeron ustedes con Ana Jara fue prometedor, constructivo, podía haber llevado a un entendimiento? Porque la verdad es que después de un diálogo viene el golpeteo, entonces uno dice, no entiende. Son pura escenografía. El diálogo en este gobierno lamentablemente está devaluado. Y lo han utilizado el gobierno del señor Ollantumala como cortinas de humo, don Raúl, para tapar la incompetencia y la incapacidad que tiene este gobierno para acelerar nuestra economía, para luchar contra la delincuencia, para evitar los conflictos sociales y claro, también para tapar una serie de denuncias que existen contra este gobierno. Sin embargo, ahora que está el ministro Cateriano, además en aras y manteniendo las formas democráticas, he decidido el día de ayer, cuando recibí la invitación, aceptar tener esta reunión el día de hoy, esta tarde, a las cinco y media de la tarde. Sé que él estará acompañado del ministro de Economía y en nuestro caso me acompañará el secretario general de nuestro partido, el congresista Joaquín Ramírez. Soy escéptica. No va con mucha ilusión. Qué difícil, ¿no? Porque yo justo ahora recordaba, cuando las personas hacen insultos por redes sociales, es más fácil, pues, porque anda, pues, enfréntate a alguien y díselo en su cara. Y ya todos hemos experimentado alguna vez tenernos que enfrentar a ese que te ha estado fastidiando por redes sociales y normalmente uno se encuentra con una persona mucho más insegura, mucho menos pechadora y además que tiene cierta vergüenza en su comportamiento, con qué cara se encuentra Cateriano con aquellos a los que ha estado fastidiando todo este tiempo, ¿no? Mire, hasta el miércoles de la semana pasada, el ministro Cateriano ha sido el ministro más confrontacional. Luego de asumir el cargo, él ha hecho, ha tenido una actitud más positiva, lo cual es, digamos, es bueno. Solo el tiempo dirá si es que él puede mantener esa actitud, ¿no? Si es sincera o si está aguantándose. Da muestras, digamos, de una cierta racionabilidad, pero la razón, pues, a veces se perturba. Exacto. Entonces ahí sí la cosa es complicada. Y yo por eso, como dije hace un momento, soy escéptica del buen desempeño que podría, que podría tener el señor Cateriano, pero no por él, sino por la actitud del presidente de la república. No ha pasado unas semanas desde el cambio del gabinete y el presidente de la república boicotea ya el trabajo de consensos que quiere generar el primer ministro, calificando a la oposición de jauría, por el solo hecho de, digamos, defender a su esposa. Entonces yo le diría al señor Cateriano, usted no tiene que cuidarse de la oposición, más bien tiene que cuidarse de la actitud de su jefe, del presidente de la república. Pero es una recomendación que se le formula no solamente la oposición, no solo a Cateriano, sino la hemos escuchado formulándosela a los anteriores jefes, de los gabinetes ministeriales. Pero la invitación y la reunión es una realidad que va a tener lugar esta tarde. Y además, este, Alan García, el expresidente también, en palabras muy amables, ha respondido a la invitación que le ha formulado el señor Pedro Cateriano, quien después de mucho tiempo lo llama expresidente, antes lo usaba otros títulos para dirigirse a él, y cuando hace alusión a Jorge del Castillo, el doctor Jorge del Castillo, es otro el tono. Si nos podemos olvidar un momento de lo que puede ser un exabrupto del presidente al momento de defender a su esposa, y al margen del escepticismo, ¿cuáles son los temas que tú puedes o vas a plantear en esta reunión? Teniendo en cuenta que él lleva, por ejemplo, me parece que un claro síntoma de qué temas quiere revisar al ministro de Economía consigo. El día de hoy, yo lo voy a escuchar al primer ministro con respeto y con disposición. Y esa va a ser la misma actitud de mi grupo político el día que él vaya al Congreso de la República a pedir el voto de investidura. Sin embargo, la decisión se tomará después de escucharlo, después de escuchar sus planteamientos, y después de saber si es que existe un planteamiento, una estrategia y acciones concretas que él tomará. Porque, claro, el diálogo hasta ahora, don Raúl, no nos ha llevado a ningún resultado. La ruta de estos diálogos no ha servido de mucho. Yo le diría al presidente y al primer ministro... Hoy es como la cosa verde, se interrumpe, cambia, no sabe uno por dónde va. Así es, la ruta que se debe tomar es la ruta de las decisiones con acción. Ahora, ¿qué creo que son los temas más importantes? La preocupación de la desaceleración económica. Por eso va con el ministro de Economía, imagínate. Así es, pero aquí también quisiera hacer hincapié de algo. La responsabilidad de la economía de nuestro país recae en el Ejecutivo, en el Gobierno, y no en la oposición o en el Congreso de la República, como hace algunos días han querido señalar. No, no se laven las manos, no busquen culpables. Esa responsabilidad recae netamente en ellos. El segundo tema fundamental es el tema de la seguridad. Esperemos que él tenga un planteamiento estratégico, integral, concreto. Y el tercero son los conflictos sociales, que vemos con preocupación lo que ocurrió en Pichanaki, lo que viene ocurriendo en Pia María, pero no vemos a alguien que tome el liderazgo, que hable con las poblaciones vulneradas, que genere esa confianza y que genere tranquilidad. ¿Por qué vamos a hacer una pausa? Sí, sigo. Ocho que a pausa. Ocho y dieciséis. Continuamos conversando con la señora Keiko Fujimori Fujimori, lideriza de Fuerza Popular. Patricia. Sí, Keiko, yo quería hacerle la siguiente pregunta, porque vamos a asumir que el señor Cateriano es el último premier de este gobierno, que por cierto es deseable que lo sea, porque es mucha inestabilidad con cambios de primeros. Así es, eso también se lo preguntaré, porque había el rumor que él también quería ser candidato. Así es, lo cual sería una irresponsabilidad, tomar un primerato por tan pocos meses. Uno de los aspectos que parecieran no necesariamente garantiza el señor Cateriano, por sus ideas personales, por su manera de hacer política, poniendo por delante sus odios, rencillas o lo que fuere, es si podría garantizar una transición democrática. Si, como han dicho algunos analistas, en el momento en que usted o Alan García se disparen en las encuestas, se va a poder aguantar, y si es que no se utiliza, como en otras ocasiones ha ocurrido, el aparato del Estado para impedir que un candidato postule libremente y que sea la población la que decida si debe ser o no presidente de este país. ¿Sienten que Cateriano es en condiciones de garantizar eso? Hay mucho recelo dentro de mi grupo político sobre esta sorprendente actitud que ahora vemos conciliadora por parte del primer ministro. Hay que darle el beneficio a la duda. Probablemente está asumiendo este cargo con mucha responsabilidad, ojalá así sea. Porque yo creo que un hombre de Estado tiene que dejar sus pasiones, sus odios, sus ideas personales y trabajar por el bien de todos los peruanos. Y al bien de todos los peruanos significa también incluir al APRA y al fujimorismo. El problema con Cateriano es que ya ha sido un hombre de Estado y no lo ha hecho. Entonces a mí me da risa cuando dice, ahora sí lo voy a hacer, pero usted ya se fue ministro años, ¿no? Y ya, y ser un ministro es ser un hombre de Estado, ¿no? Claro, y ahí la preocupación no solamente es por él, sino por la actitud irresponsable del presidente de la República. Yo tengo la impresión que en realidad, para que se pueda tener una conversación relativamente constructiva, quizá uno debe partir no sólo de ver el efecto y la desconfianza que genera el interlocutor, sino también preguntarse, bueno, cuál ha sido nuestra actuación hasta el momento y qué repercusiones va teniendo esto en el quehacer político en general y sobre todo ante el ciudadano, que la verdad es que no perdona ni a uno ni a otro. Es decir, aquí está habiendo que en verdad esta discusión política tan frecuente en el Perú, estas enemistades que inmediatamente agarran el pasado y empiezan a revolver, el papá era un bandido, el gordo es gordo, etcétera, etcétera. Sinceramente eso, desde el punto de vista de la opinión pública, es desastroso. Entonces, primero el país se ve de alguna manera perturbado, pero en segundo lugar, la verdad es que el ciudadano siente que no tiene arte ni parte en esta historia y que le gustaría oír otro tipo de discusión, construir, en este momento deberíamos estar reunidos todos para decir cómo enfrentamos el fenómeno del niño, qué hacemos con la retracción económica. Pero desgraciadamente allí empiezan estas desconfianzas. En otras palabras, yo le escucho a usted, señor Alcaigo, y digo, está también atenazada por este tipo de solo contraste y desconfianza. ¿Será posible hallar otra vía de inteligencia que es lo que está reclamando el país? Raúl, quien dinamita a los primeros ministros es la pareja presidencial. Quien genera las crisis ministeriales vienen del Palacio de Gobierno, como usted mismo ha recordado, porque hay agresiones, insultos calificativos innecesarios, como por ejemplo denominar jauría a la oposición o decir que el fujimorismo nace de la cloaca. Sin embargo, somos también nosotros conscientes que no podemos caer en ese juego. Entonces, por nuestro lado, hemos actuado con prudencia y con responsabilidad. A nosotros nos dio mucho gusto cuando hace algunas semanas atrás en el Congreso de la República se decidió debatir temas de reforma electoral. Y ahí estuvimos. Y a pesar de nuestras grandes diferencias y de los insultos de por medio que tuvimos, de los que recibimos, perdón, se apoyaron y se aprobaron reformas importantes en nuestro país. En los paquetes económicos también han contado con el respaldo de nuestro grupo político. En nuestro caso, vuelvo a repetir, hay desconfianza, hay recelo. Soy escéptica de estos diálogos porque hasta ahora no han generado ningún resultado concreto para la población. Pero por nuestro lado, vamos a mantener las formas democráticas y escucharemos con prudencia, con responsabilidad y con respeto esta tarde al primer ministro Cateriano. Ahora, con respecto a lo que está ocurriendo ya, no solo en el ámbito del Ejecutivo y de este gobierno, sino a los actores políticos que se sospecha irán a una contienda electoral en el 2016, ya sea usted candidato o no, el fujimorismo va. Eso está clarísimo. Ha habido, hay demasiado ruido alrededor de precandidaturas, por decirlo de alguna manera. Su padre ha salido el otro día fehacientemente a descalificar al presunto candidato Mauricio Discanseco, que está reuniendo firmas recién, porque usa el tema del indulto y porque parece estar colgándose de algunas ideas propias del fujimorismo. ¿Qué está pasando? O sea, a mí se han puesto a pensar qué va a pasar si otros candidatos en arbolan la bandera, por ejemplo, del indulto con respecto de su padre. ¿Qué actitud debe tomar el fujimorismo? ¿Cuáles van a ser las... de quiénes se van a tener que distinguir? Entiendo que hay espacio, de acuerdo a las encuestas, para un outsider. Entonces, hay que ver con respeto a cada una de las precandidaturas que, digamos, vienen saliendo a la luz. Sin embargo, hay que esperar primero que formen su partido político y que planteen ideas y un plan de gobierno serio, concreto para nuestro país. Con referencia al indulto. ¿Le molesta que un candidato salga a decir, yo voy a indultar a Fujimori? Bueno, mi padre se ha indignado y es por esa razón que le ha pedido que no se toque su tema como parte de una campaña electoral para que no lo utilicen a él como un pretexto. Pero ha dicho algo más. Ha dicho, no tienen que decirle a otros candidatos porque evidentemente es una utilización política de mi tema y porque además, él dice, estar seguro de que usted va a plantear ese tema en la campaña, no de pronto, sino una vez llegado eventualmente a la presidencia. En nuestro caso, el tema de la libertad de mi padre siempre lo hemos manejado desde la familia y a través de las vías legales y constitucionales, más no políticas. Tan es así que hace unos par de meses atrás se especuló la posibilidad incluso de presentar un proyecto de ley que beneficie a personas mayores de 75 años. Mi grupo político tomó la decisión de que una iniciativa de esa naturaleza no va a salir de nuestro lado. La agenda de Fuerza Popular es la agenda del Perú. Y la familia de Alberto Fujimori, nosotros vamos a seguir luchando por su libertad a través de las vías legales y constitucionales. No lo quieren personalizar, pero hay algunos que insisten en el tema. No del indulto, sino más bien, a propósito de la figura de su padre, dicen Julio Cotles, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, y se va a actuar en esta campaña electoral para impedir que usted se presenta porque dice, usted representa la continuidad y las mismas malas formas del gobierno de su padre, en palabras de ellos, ¿no? Todavía hay personas, cada vez menos, que tienen odios. Y yo les diría que tenemos que mirar hacia adelante. El fujimorismo ha hecho grandes reformas y la transformación de nuestro país. ¿Cometió errores? Sí, por supuesto. Y hemos aprendido de esos errores que nunca más se van a volver a cometer. Pero hoy, nuestro partido político viene trabajando en aras de una renovación y de una participación grande que permita, además, que Fuerza Popular perdure en el tiempo, que se convierta en un partido nacional que trabaje por el desarrollo y el cambio de nuestro país. Ahora no van a poder impedir que el tema del indulto sea tomado por otras candidaturas. ¿A favor o en contra? ¿Va a estar más presente que la vez pasada porque su padre ha estado más tiempo preso, su salud está deteriorada y hay mayor sensibilización con respecto al tema? En las elecciones anteriores acaba de ser apresado, digamos, ¿no? Seguramente tratarán de que sea un tema de campaña, pero creo que la población lo que está esperando son propuestas concretas en la economía, en cómo mejorar la calidad de la educación, en cómo luchar contra la delincuencia y en cómo resolverle los problemas concretos a las familias. Yo he mencionado justamente este tema, pues, de que efectivamente van a surgir probablemente algunas otras candidaturas que no son, pues, en fin, las que de alguna manera se esperaba, ¿no? Candidaturas de líbero, digamos. Pero lo que también se especula es que, en verdad, ninguna de las agrupaciones que van a entrar a la contingencia electoral tienen asegurada una proporción mayoritaria y que entonces no hay que descartar también alianzas. Y entonces ahí vienen disputas de decir, a ver, ¿a quién le convendría que Keiko se juntara? Con PPK, que sería, por supuesto, ideal una aproximación APRA, APRA, este, Fuerza Popular. ¿Tiene usted alguna perspectiva, digamos, de que en este recorrido ha tenido mayor proximidad o alguna convergencia con algunos otros partidos y agrupaciones políticas? Desde el Congreso de la República, don Raúl, Fuerza Popular viene articulando con diferentes partidos políticos nacionales decisiones, digamos, que se ven reflejados en aprobaciones de leyes en beneficio de la población. Con referencia a la estrategia que se trazará para las elecciones del próximo año, Fuerza Popular ha venido trabajando, y sobre todo en la elección municipal y regional del año 2014, con un espíritu de puertas abiertas y buscando, pues, la renovación y la apertura de nuestro partido. Entonces, estamos trabajando para hacer alianzas con movimientos regionales a nivel nacional. No quiero adelantar nada por ahora, pero estamos avanzando en ese sentido. Los movimientos regionales son conscientes que necesitan de partidos nacionales y nosotros, como un partido nacional, entendemos que tenemos que trabajar de la mano con las regiones, que es fundamental para su desarrollo. Con partidos nacionales hay ese trabajo en el Congreso, más no en una estrategia para el 2016. Una última cuestión que ya el tiempo nos va ganando, y es lo que se refiere justamente a uno de los descargos que han venido desde el oficialismo, diciendo, mire, que los dinilix no son sino consecuencia de una escuela que fue creada durante la administración del señor Fujimori, donde estuvo Montesinos, que es el padre de esta enorme criatura, y que todavía vamos sufriendo sus consecuencias. Justamente, como esos hechos han ocurrido en el pasado, no solamente en el gobierno de Alberto Fujimori, sino en el gobierno del señor Toledo, en el gobierno del señor García, y seguramente desde hace muchos años atrás, tenemos que ser mucho más firmes en combatir esto y evitar que esto vuelva a ocurrir. Los errores del pasado deben de servir de elección, más no de ejemplo. A través de las redes sociales, Kiko, y antes que el tiempo se nos acabe, Julio Alizú, ex procurador anticorrupción, uno de los más duros y persistentes acusadores del fujimorismo, ha denunciado que a propósito de los 23 años que se cumplieron en el autogolpe, tu padre ha recibido, o en todo caso ha dado un banquete con una cantidad exorbitante de pescados que ingresaron a su centro de reclusión. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, eso es falso. En primer lugar, yo le preguntaría al señor Arbizú de dónde ha encontrado esa boleta, esa guía de remunición, que pertenece al señor Teque, que es un distribuidor de pescados. El mismo señor Teque lo que ha declarado es que fue y le entregó a mi padre 6 kilos de pescado. Pescado que él utiliza para su consumo diario y sobre todo cuando van mis hijas también a visitarlo. No ha habido tal banquete, no se han entregado... 50 kilos de lenguajas. De ninguna manera. Ese señor lo que ha declarado es que todo ese pescado después ha sido distribuido en el mercado mayorista, como es correspondiente. Por muy buen cocinero que sea, Alberto Filipe, no necesita tanto. Es demasiada cantidad. Bueno, muy bien. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Y estaremos, por supuesto, en contacto permanentemente. Y vamos a ver, vamos a ver qué resulta de este diálogo, en el cual, en verdad, una vez más, naturalmente, la atención pública está muy preocupada. Muchas gracias. Gracias. 8.29 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. ¡Suscríbete al canal!